¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Alejandro Sánchez y los quiero invitar a participar y a visitar la exposición de la subasta de mobiliario francés del 12 de mayo, en donde podremos ver en más de 100 lotes cómo es la vida francesa, porque recordemos que el arte se dice que es un reflejo de la sociedad y viceversa. Entonces, todos estos elementos, todas las historias que nos puede llegar a contar el mobiliario están plasmadas aquí. En este caso tenemos un mobiliario, una banca de estilo bretón, que también se hace baúl, que tiene todos estos elementos tradicionales y de la vida campirana. Seguimos aquí con este mueble también. Recordemos que el mármol es un elemento muy importante que juega perfectamente con el tipo de madera y con la estética del mueble como tal. Aparte también de las mesas de noche o burós, las sillas en piel con estos gofrados tan elaborados, con todos estos elementos somorfos. Aparte de que también recordemos que la arquitectura es una reminiscencia muy clara estéticamente con los mascarones y también estructuralmente. Por ejemplo, las barandillas que también llegan a tener. Recordemos que el roble y el nogal son las maderas que caracterizan 100% este tipo de mobiliario. Y bueno, nosotros tenemos en la exposición armados ciertos escenarios, ciertos sets, ciertos, en este caso, comedores. Pero bueno, la ventaja también de estas subastas es que todo va por separado. La mesa es el lote 21, por ejemplo, y estas sillas son el lote 2. Entonces, les comentaba, seguimos estas escenas campiranas, todos estos elementos que podemos observar en este caso de un Enrique II y de los demás estilos que vamos a tener en esta subasta, como les comento, son 100 lotes aproximadamente. Seguimos por acá con este reloj Grandfather estilo Luis Felipe. Seguimos ya 100% con un barómetro, nada más con su termómetro. Como les reitero, el mármol, en este caso rojo, juega perfectamente con la elegancia que podría llegar a tener su mueble y los pináculos. Cerramos con este lote, uno de los mejores lotes, este buffet, donde tenemos bien y perfectamente representadas las escenas de caza, siendo el venado, el cazado justamente, y los perros flanqueándolo. Todas estas reminiscencias, aparte de las vides y las uvas representadas aquí. Les reitero la invitación a la subasta de mobiliario francés este 12 de mayo a las 5 de la tarde. Pueden participar por ofertas en ausencia y por Bitsquare. Muchísimas gracias y los esperamos.